Perfecto, aquí ya como pusimos el flash para poder ver y vamos a atravesar todo el túnel, que tiene algunas partes muy interesantes, como vamos a ver ahora. Este túnel estuvo muchos años cerrado porque se usaba como almacén militar o algo por el estilo. Vamos a mirar hacia arriba, parece una tontería, parece una tontería pero no es una tontería, hay que dar una buena cantidad de pico y pala aquí, para que esto coja forma. Entonces, como les iba contando, esto fue durante muchos años almacén militar. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño, nosotros no podíamos entrar aquí, se veía de lejos del túnel, pero siempre estaba cerrado. Ahí está por donde entramos, hemos caminado todo este tramo, se ve que no es una cosa demasiado larga, pero oígame, hay que ver lo que es a estas piedras. Yo no tengo conocimiento de biología realmente, no sé qué tipo de piedra sea esta, pero está fuerte la cosa. Hay incluso algunas formaciones geológicas, miren, ahí se puede ver que es como si partiera una especie de formación o caverna, aunque también veo como una cabilla o algo por el estilo. Ahí las van a ver, o sea que es muy probable que o no sea natural, o esto sea una adaptación de lo natural a lo artificial. Por aquí pasamos un tren, señores, me hubiera encantado ver ese tren pasar. De hecho, me hubiera encantado que ese tren todavía existiera. Pero bueno, eso forma parte de decisiones y decisiones que no nos vamos a meter en eso. Aquí vemos otra, una especie de entrada. No voy a meterme más en eso. Y como ven, estamos llegando al final o al inicio, si se quiere, del túnel. Como podrán ver, es una es una parte muy irregular porque solamente miren aquí arriba el tamaño que tiene y miren allá, es totalmente irregular. O sea, una muestra más del tipo de construcción que tuvo. Aquí, como vemos, tiene un boquete o respiradero. Está tapado por la maleza. Pero tiene un respiradero. Ese respiradero realmente no sé si fue, parece natural, pero no sé realmente si es obra de de ingeniería, si lo hicieron así por pura chapucería o realmente no sé, no cuento con los argumentos para decirles eso. alabado el tiempo que llevaba queriendo hacer esto. No puedo creer que no lo hubiera hecho antes. Y no sé por qué, porque está bastante accesible. Como ustedes lo ven, está muy, muy accesible. Esa que ustedes ven ahí es la entrada de Ibarra, la carretera de entrada de Ibarra. Aquí antes todo esto era un día militar. Se puede ver todavía aquí algunas partes, las plazoletas, miren aquí. miren acá. Y ahí está el túnel. Ahí está el túnel, señores. Ahí está el túnel, señores. Ahí está el túnel. Gracias.